Hola a los viajes Bronce y metal, la pena y el sentimiento Y la voz de los pesares Y lo que yo te lamento Y lo que yo te lamento Por eso canta el aire con los duendes del lamento Para decirle al mundo no, no echamos muriendo Sigue sonando oscuro con la moda y los tiempos Sueño con el pasado y aunque sofre nuevos vientos Por eso canta el aire con los duendes del lamento Para decirle al mundo no, no echamos muriendo Sigue sonando oscuro con la moda y los tiempos Sueño con el pasado y aunque sofre nuevos vientos Por eso canta el aire con los duendes del lamento Para decirle al mundo no, no echamos muriendo Sigue sonando oscuro con la moda y los tiempos Sueño con el pasado y aunque sofre nuevos vientos Cantes muy lejanos Los que me imponen respeto Y herencia de mis mayores Y la fragua de los tormentos Sombras y lunares y el negro de los cabellos Y la fragua de los duelos Los que me imponen respeto Y la fragua de los ángeles y el negro de los cabellos Y los que me imponen respeto Y la fragua de los vientos Y la fragua de los duendes del lamento Por eso canta el aire con los duendes del flamengo Para decirle al mundo no, no estamos muriendo Sigue sonando duro con la moda y los tiempos Sueño por el pasado y aunque sople nuevo tiempo Por eso canta al aire con los poños del campo Para decirle al mundo no, no estamos muriendo Sigue sonando duro con la moda y los tiempos Sueño por el pasado y aunque sople nuevo tiempo Repenso, suena un trabeco, mientras lo que siento La música del momento no, no estamos muriendo Sueño por el pasado y aunque sople nuevo tiempo La música del momento no, no estamos muriendo Pienso, suena un trabeco, mientras lo que siento La música del momento no, no estamos muriendo La música del momento no, no estamos muriendo Sueño por el pasado y aunque sople nuevo tiempo Contigo. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Te lo digo! ¡Pero fijo! ¡The love you're in the air! ¡Por favor!